¿Cuál es el ciclo de la pobreza? Y ya lo hemos venido hablando durante todo este tiempo, pero ahora quiero que me presten atención a lo que llamo el ciclo de la pobreza. Todas las personas tenemos este esquema. Esto es un esquema 100% general. Entonces, ojo, ¿qué pasa con esto? Es importante. Todas las personas necesitamos ¿qué? Ingresos. Y todas las personas tenemos ¿qué? Pero nunca nos enseñaron sobre estos dos, activos y deudas. O sea, yo he venido haciendo énfasis todo el tiempo en que nunca nos educaron en el tema del endeudamiento. Pero es que todo empieza porque ni siquiera nos educaron en el término de ¿qué? De activos. Por eso hay algo muy importante y es lo siguiente. Cuando uno tiene una propiedad, no es lo mismo que tú tengas una propiedad para vivir, que tengas una propiedad como negocio. ¿Cuándo un carro, cuándo un vehículo se convierte en un activo? Exacto. Uber. Un taxi. Porque te está generando ¿qué? Pero si usted tiene un carro, para usted, para su beneficio, usted tiene un pasivo. Porque un carro pide plata todos los días. Es una renta. Mire, es como un amigo que se fue a vivir, se consiguió una casa pasando el peaje de Llano Grande. O sea, pasando el peaje del aeropuerto. Él está feliz con su casa, pero nos sentamos a hacer cuenta los gastos que él tiene diarios en peajes y en gasolina. Prácticamente es otro arriendo. Entonces, miren la importancia de entender este esquema. Tengo unos ingresos, tengo unos gastos, pero tengo que mirar si no tengo activos y estoy lleno de deudas. Este es el panorama de la mayoría de la gente. Muchas deudas, cero activos y, ojo con esta que está la más grave, el gasto muy superior al ingreso. Juli, este es el problema de la mayoría de la gente. Que en gastos superan los ingresos. Entonces, desde todo lo que hemos hablado esta tarde, cuando los gastos superan los ingresos, los gastos se van siempre a dónde? Entonces, usted vuelve y presta dinero para suplir qué? Los gastos. Entonces, miren cómo pasa. Este es el ejercicio. Yo me gano 2 millones de pesos, pero mis gastos son de 2 millones 300 mil. Resulta que al final del mes, para cubrir mis gastos, me faltaron 300 mil. Entonces, voy y pido prestados 300 mil pesos. Cuando pedí prestados los 300 mil, ¿qué se engordó? Las deudas. Entonces, al siguiente mes, ¿qué va a pasar? Ya de 600. Entonces, se aumentan los gastos por la cuota de interés de esos nuevos 300 que prestó. Las deudas se aumentan, no aumentan los activos y quedan exactamente igual los ingresos. Muchachos, ese es el problema de la gran mayoría de las personas. Ahorita estaba leyendo una noticia de Perú y la noticia decía que 7 de cada 10 peruanos hoy están dispuestos a generar ingresos adicionales. ¿Por qué fue importante esa noticia? Porque lo mismo está pasando en Colombia, lo mismo está pasando en España y lo mismo está pasando en todo el mundo. La gente ya entendió una teoría económica del siglo XVIII que nadie sabía y no se la habían explicado. Hay un libro que se llama La riqueza de las naciones de Adam Smith y en ese libro él habla de los salarios de subsistencia y en el libro él dice que cuando se decretó todo este tema del empleo, los empresarios diseñaron un tema que se llamó salarios de subsistencia. Y es que la persona se gane lo suficiente para sobrevivir, pero que no ganen tanto como para dejar el empleo. Busquen ese libro, pues no se lean el libro, mejor dicho les resumo lo que dice esa parte que es importante. Entonces, este sistema le está pasando a la mayoría de la gente, en todo el mundo.